Hemos llegado al tercer capítulo de My Hero Academia temporada 7 el cual lleva por título enemigo y aquí vamos a tener un capítulo bastante intenso en el cual vamos a descubrir que el enemigo no estaba allá afuera el enemigo damas y caballeros siempre estuvo entre nosotros tal como se nos había planteado en una muy lejana segunda temporada vamos a segunda o tercera temporada más o menos por ahí hay alguien infiltrado en la U.A. en la academia hay alguien que se encuentra dando información a All4One y esta persona vamos a hablar full spoilers y esta persona terminó siendo nada más y nada menos que Aoyama Aoyama este personaje el cual todo el tiempo lo único que deseaba era jamás dejar de brillar este personaje el cual de cierta manera siempre ha tenido un espíritu bastante heroico y que en esta ocasión triste y lamentablemente vemos y vamos a descubrir parte de su pasado en el cual él nació sin dones él fue un niño el cual todo el tiempo quiso ser un héroe él era un niño el cual veía a All Might enfrentándose a los villanos y queriendo ser como él y queriendo ayudar a la gente y queriendo ser bueno y queriendo ser un héroe pero fue un niño que nació sin dones entonces cómo era posible que un niño sin don cómo era posible que alguien así pudiera ser un héroe sus padres devastados sus padres que nos dan a entender que él viene de una familia de alta arcunia pues dicen sabes que conocimos a una persona que te puede dar un don él te puede ayudar justamente con este conflicto con este problema que tienes con esto con esto y te puede dar un don y es así como All for One le da un don a este Aoyama pero todo esto tiene un precio todo esto tiene un costo y cuál fue el costo el costo terminó siendo que filtrara información de la academia de la universidad a All for One más a fuerzas que queriendo ya que en este capítulo también descubrimos que quien se niega a cumplir la voluntad de All for One pues simplemente se va a unas vacaciones a conocer a Diosito prácticamente no hay manera de cómo poder interponérsele no hay manera en la cual puedas negarte a no cumplir su voluntad no hay manera en la cual puedas estar en contra de All for One y Aoyama rompe en llanto y aún así a pesar de que Aoyama rompe en llanto y aún así a pesar de que lo vemos completamente arrepentido y a pesar de que vemos de que él realmente nunca ha querido esto varios de sus compañeros tratan de apoyarlo varios de sus compañeros tratan de alentarlo y es aquí donde te das cuenta de la gran hermandad que existe en la UA es aquí donde te das cuenta de la gran hermandad que existe en esta academia ya salió el traidor de la UA exactamente mi querido Darcy y es aquí donde ves, descubres justamente de que ellos, estos niños realmente son héroes y dices Dios no los merecemos, en serio que bonito es que Lord Darcy nos dice es que Lord for One les jugó chueco a los padres de Aoyama como el egoísta que era el viejo y pues es que ese viejo le jugó viejo iba a decir no, no, me van a afonar si digo eso pero ese viejo pirujo le jugó mal a todos prácticamente y hablando de esto damas y caballeros pues tenemos aquí justo como a pesar de todo esto Deku todavía quiere confiar en él a pesar de todo esto Deku todavía le dice si hiciste todo esto pero yo todavía sé que puedo tratar de confiar en ti porque cuando te veo veo a un amigo y no veo a un villano veo a alguien que ha sufrido y Deku se lamenta y se dice a sí mismo que él también es culpable porque mientras Aoyama pedía y gritaba gritos por ayuda él nunca lo vio él nunca pudo escucharlo él nunca descubrió realmente esto nunca entendió realmente qué tan necesitado estaba su amigo y entonces a Deku le duele a sus amigos le duelen y tratan de darle una segunda oportunidad tratan de darle una nueva oportunidad Aoyama pero pues obviamente no pueden obviamente aquí ellos pues simplemente la policía y todos los demás encargados de la seguridad no pueden dejarlo libremente porque también ya vimos qué pasa cuando desobedeces a All for One y ya lo vimos con esta Lady Nagant ya lo vimos con todos estos personajes que han tratado justamente de traicionar a All for One pero ahora también se ha abierto una puerta ahora se ha abierto una pequeña y ligera ventaja con esto ya que ellos no tienen absolutamente ningún rastro de dónde diablos pueda llegar a estar este All for One ellos no tienen ningún tipo de rastro de dónde pueda llegar a estar el villano de dónde puede estar escondido pero ahora puede entenderle una trampa usando a Aoyama como carnada y de esta manera finalmente tratar de poner un poquito las cosas a su favor este ha sido un capítulo completamente devastador ha sido un capítulo donde creo que las lágrimas no faltaron un capítulo bastante emotivo un capítulo en el cual también tú te quedas pensando más allá de lo que pasa en este capítulo más allá del anime cuántas personas no estarán a nuestro alrededor gritando por ayuda y que no podamos que no las estemos escuchando que las estemos ignorando que ellos están desesperados por un poco de ayuda por un poco de comprensión y que nosotros en nuestra indiferencia no podamos escucharlos que nosotros en nuestra indiferencia no podamos apoyarlos tal como se merecen y en muchas ocasiones ya es demasiado tarde yo creo que esto ha sido un capítulo en el cual Horikoshi Sensei no sé el que haya tenido el que haya vivido pero algo que mencionaba era cuando estaba haciendo el manga justamente este Horikoshi y se le preguntó con respecto de en qué se inspiraba a la hora de de crear esta historia y él dijo este Horikoshi Sensei que toda esta parte él quería retratar como una persona podía llegar hasta el fondo tocar hasta el fondo más bajo de su vida y aún así poder salir a la luz este siempre ya mandaba de fisgón con Midoriya menciona Darcy sí justamente y es a lo que voy este Horikoshi Sensei menciona esta parte de que él quería retratar con esta final con esta parte de la historia como una persona puede tocar hasta el fondo y aún así salir a la luz ya lo vimos con Deku en Sentapa Seinen en la temporada pasada y el inicio de esta y ahora lo estamos viendo con Aoyama como siempre va a haber una persona a nuestro alrededor que quizás no lo notemos que quizás no lo sepamos pero que le cuesta más trabajo sonreír que a los demás que le cuesta más trabajo poder alegrarse que a los demás entonces es ahí donde tienes que hacer las preguntas correctas y donde la obra trasciende o sea es aquí donde My Hero Academia creo que trasciende con todos estos mensajes porque si nos quedamos nada más con el puro y simple entretenimiento pues tenemos una historia de superhéroes básica y ya se acabó el asunto pero algo que me gusta de My Hero Academia es que no es una historia básica de superhéroes es una historia que trasciende es una historia que va más allá hace esta semana uno de ustedes dejó un comentario ahí en uno de los videos que estamos haciendo de My Hero Academia en donde decían es que My Hero Academia es una historia de no sé qué y los superhéroes nada más son el pretexto y de ah sí y qué bueno que se den cuenta de eso y es que al final de cuentas los héroes nada más son el pretexto para poder contar otro tipo de historias al final de cuentas los héroes el heroísmo es solamente el pretexto para poder contar algo que va más allá y es algo que Horikoshi Sensei ha dejado bastante en claro a lo largo de cada uno de sus arcos que es algo que Horikoshi Sensei ha dejado bastante en claro en cada uno de los capítulos de My Hero Academia una historia increíble una historia espectacular y que ya van tres capítulos y que los invito a dejarnos en los comentarios a ustedes cómo se les han hecho esos capítulos cómo lo han visto les han gustado no les han gustado este por qué les han gustado por qué no todo esto ya saben nosotros los leemos aquí en la cajita de los comentarios y de igual manera comentar ay Negakuishi muchísimas gracias por canjear esos alripecitos ahora sí que muchísimas 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 gracias por el por los búhos gracias 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 mi querido Negakuishi y a mí si me ha gustado nos dice Darces y pues nada ya saben dejen sus comentarios todos los que están viendo esto en diferido también únanse a la charla a través de la plataforma morada los enlaces en la cajita de la descripción y para los que están viendo esto en diferido ya saben superen sus límites y plus ultra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!